Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con el top 10 de luchadores tecnológicos de este año 2023 y bueno comencemos Número 10 Ironman OG Así es amigos este luchador después de su mejora que hizo Kabam este año justamente vaya que quedó muy bien amigos Porque es un luchador que ya es muy pero muy sólido tanto en backgrounds, contenido normal, incluso guerras de alianza puede llegar a ser utilizado Es un defensor muy decente realmente, tiene su factor de curación, puede llegar a tener inmunidades dependiendo de las armaduras que tenga activa este luchador Entonces es un luchador realmente muy sólido después del luchador que llegó a ser que prácticamente no servía Ahora si que es un campeón que realmente es muy sólido y puede ser utilizado Entonces así que por eso es que el se ha ganado esta posición Número 9 Guardian Este luchador recientemente fue agregado a los cristales de 7 estrellas básicos Es un luchador que anteriormente estaba dentro del cristal titán Pero realmente es un luchador que cuando cambia de 7 estrellas es una locura amigos Es una locura, es un luchador que incluso no puede, no necesita incluso la dúplica Pero la dúplica obviamente lo mejora bastante al igual que el Ironman Realmente el daño que puede llegar a ser guardián es muy bueno Hay que destacar también que luchadores tecnológicos no hubieron tantos que digamos en este año Entonces sinceramente Guardian ha sabido mantenerse dentro del juego Como un luchador tecnológico muy bueno Porque puede llegar a ser un muy buen counter para luchadores mutantes Sobre todo por esa resistencia que él llega a tener Tanto la resistencia energética es increíble Entonces es un luchador que sin duda alguna si ustedes lo llegan a tener Es muy sólido para tener en su equipo Número 8 Shoker O conmocionador como muchos lo conocen Es un luchador que también recientemente fue agregado al pool de 7 estrellas Actualmente nos encontramos en vísperas de navidad Él fue agregado en el cristal navideño Y pues si ustedes tienen la fortuna de haber conseguido a Shoker Déjenme decirles que a pesar de que esté en octavo lugar No quiere decir que no sea bueno amigos Recuerden todos los luchadores dentro de este top Y de todos los tops que vayan a ser mencionados Los luchadores son luchadores que valen la pena siempre rankear El número en el que termine yo poniéndolos Realmente no significa que uno sea mejor que el otro Entonces Shoker realmente es una fichita amigos Sobre todo si ustedes están al tanto de YouTube Muchos youtubers, mucha gente está empezando a subir videos Mostrando sobre todo el daño que el 7 estrellas puede llegar a hacer Realmente cuando yo les he mencionado que los 7 estrellas El daño incrementa abismalmente Créanme Tal vez ustedes no han visto el daño de los luchadores de 7 estrellas Hablando un poco más en general Y pues bueno el conmocionador no se queda atrás Yo he visto que conmocionador incluso en rango 2 Ha llegado a hacer casi medio millón de daño por un solo golpe Obviamente haciendo sus respectivas rotaciones Que no vamos a hablar de eso en este video Pero realmente si tienen a conmocionador en su equipo En su lista de luchadores Créanme no se van a arrepentir para rankearlo Porque el puede llegar a bajarse incluso a luchadores muy problemáticos Como por ejemplo el maestro Que es uno de los peores defensores hoy en día Así que no se sientan mal si lo llegan a tener en sus fuerzas Número 7 Spider-Man Stark Así es amigos Desgraciadamente Spider-Man Stark Todavía no está disponible como luchador de 7 estrellas Es un luchador que yo realmente veo Que Kabam si agregaría como 7 estrellas Habrá que ver cuánto tiempo se demora en colocarlo Y sin duda alguna Si realmente me enfocara yo solamente en los Battlegrounds Él obviamente estaría mucho más abajo O sea en mejor posición Sin embargo lo único que le afecta en mi opinión Es que por el simple hecho de ser un Spider-Man Tiene muy pero muy poca vida Como ustedes pueden ver En la versión de 6 estrellas ya en rango maxiado Tiene muy poca vida Ese es el único problema casi de todas las arañas Que si bien llegan a tener daño muy pero muy bestial La vida les perjudica bastante Sin embargo eso no quiere decir Que no siga siendo muy determinante Dentro del juego amigos En general sirve mucho Tanto para guerras Para gesta Misiones normales Super misiones Etcétera, etcétera Es un luchador muy sólido Y créanme que si lo llegan a tener No se van a arrepentir De subirlo a rango 5 E incluso ascender a este luchador Porque pues no existe la versión de 7 estrellas aún Número 6 Lady Deathstrike Amigos así es Me habría encantado tal vez ponerla un poco En una mejor posición Porque particularmente es un luchador Que a mi me encanta amigos Fue agregada obviamente en este año Y me recuerda mucho a la jugabilidad Bueno no jugabilidad sino daño de tira un poco Obviamente no se compara el daño Pero tiene una habilidad muy parecida De que dejas roturas al enemigo Entonces lo más increíble de este luchador Es que esas roturas puedes pausarlas Y ves como va bajando el daño del enemigo Pero horriblemente Una de las habilidades que más me encanta De Lady Deathstrike Es que puede recibir daño por especiales Y si tiene su armadura activa Prácticamente se va a curar toda la vida de vuelta Entonces es un luchador muy pero muy bueno De los mejores tecnológicos que pueden Que pudieron haber salido en este año Sin duda alguna es ella Lo único es que tardas un poco de tiempo En poder llegar a hacer bastante daño con ella Entonces es un poco lenta Hablando en comparación a otros luchadores Tecnológicos que existen Eso no quiere decir que no sea buena Sobre todo porque Lady Deathstrike Ya existe en versión también de 7 estrellas Y si ustedes tienen a Lady Deathstrike De 7 estrellas amigos Déjenme decirles que Esta luchadora en particular Va a ser MVP Esta temporada de Battlegrounds En la que ya se aproxima Así que Desempolven a esa Lady Porque les va a servir bastante Sobre todo En estas fechas Número 5 Warlock amigos Así es No podía ponerlo un poco más Abajo Porque recientemente Warlock Ustedes saben que Hace unos cuantos meses Fue agregado al pool Del cristal Del cristal titán Luego ahorita Creo que ya está disponible Para los Los Cristales de 7 estrellas Básicos Y si bien Nosotros igual Tenemos a Warlock No lo tenemos duplicado No importa Warlock como ustedes saben No ocupa la duplica Para ser una bestia Como atacante Pero la duplica Le ayuda a ser Un grandioso defensor Porque Deja la habilidad De Infectado Que te deja Te hace Te puede llegar a hacer daño Entonces Es un increíble atacante Es un MVP En esta temporada De guerras de alianzas De los mejores A pesar de no ser un luchador Que se beneficia Del nodo global de ataque Warlock es uno de los mejores De las mejores opciones Para bajarse A cualquier defensor De ese nodo global Lejos de De saber Que es muy bueno Es increíble Para Battlegrounds Tanto en defensa Como en ataque Como lo habíamos mencionado Y es un luchador De 7 estrellas Que pues bueno Los 7 estrellas No vienen más Que cambiar Enteramente el juego Entonces Si definitivamente Bien merecido Esta posición Para el queridísimo Warlock Número 4 Así es amigos Como ustedes pueden ver A la pantalla Antman del futuro Este luchador Vaya que Se ha vuelto Un némesis Tanto para mi Como para la gran mayoría Del juego Antman del futuro Después de su Corrección Que le hicieron No hicieron más Que mejorarlo Porque La habilidad De desvío Que llega a tener Antman del futuro Es absurda Es un defensor Increíble Que si no llegas A tener Un buen Counter Para poder Bajarte A esta hormiguita Créanme Que va a ser De los peores Defensores Que se van A poder topar Incluso Peor Que el Gran maestro O sea Que el maestro No el gran maestro El maestro Bueno Realmente es un luchador Que incluso A pesar de que No lo sepa Mucha gente Es increíblemente Bueno Atacando De hecho Yo llegué a utilizarlo En su momento Lo he llegado a utilizar Bastante En guerras de alianzas Sobre todo Hace unas cuantas Temporadas Porque es un personaje Muy sólido Como atacante Y puede llegar A hacer Muchísimo daño Entonces Desafortunadamente No lo tenemos En versión de 7 estrellas Porque si realmente Lo tuviéramos En una versión De 7 estrellas Yo creo que Podría rozar El top 3 De este Top Ok De bueno De luchadores Tecnológicos En general Entonces Si Sin duda alguna Antman del futuro Es uno de los Luchadores De 6 estrellas Más fuertes Dentro Del juego Número 3 Nimgot Así es El Nimrod Amigos Ocupa Sin duda alguna Este número 3 No ha salido La versión De 7 estrellas Sino Tal vez Podría llegar A ser El mejor Tecnológico Como lo he mencionado Anteriormente Kabam No ha sacado Ese luchador Top Tecnológico Que todos Necesitamos Como en otras Clases Que han llegado A salir Esos luchadores Tops Que jamás Los van a sacar Jamás Los van a quitar Del top 1 Bueno Para muchos Podría ser Nimrod Mejor que 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 los que Van a estar Arriba O peor Que los que Están Abajo Pero Sin duda alguna Nimrod Sigue siendo Determinante Porque Es un Aplasta Mutantes Literalmente Se baja Casi Todos Los Mutantes Dentro Del juego Aunque Hay sus Pequeñas Excepciones No Obviamente Como todos Los luchadores Pero Eso no quita Que sea Un luchador Increíble Entonces Si lo tienen Ustedes En la versión De 6 Estrellas No duden En subirlo A rango 5 Tal vez Una ascensión Podría Ponerse Un poco En duda Porque Yo sospecho Que este Luchador Próximamente Va a ser Integrado A los Luchadores Tecnológicos Porque Si bien Los luchadores Tecnológicos Ya Hay Varias Hay Muchos Muchos luchadores Buenos De 7 Estrellas Siento Yo que Todavía Le hace Falta Un poco Más De Fuerza A esta Clase En General Así Que Pues Bueno Nimrod El Número 3 Número 2 Shuri Amigos Y si Este Luchador Pudo Haber Sido Prácticamente El Número 1 Amigos Sin Lo bueno Lo bueno Es Porque Lo buena Que Es Porque Es Increíblemente Buena Amigos Es Uno de Los mejores Defensores Tanto En Battlegrounds Como En Cualquier Otro Modo De Juego Por Sus Habilidades De Volverse Incluso Incorporia Bueno Intocable Más Que Nada Su Habilidad De Poder Dejar Altos Voltajes Pasivos Como Desventaja Normal Y La Buena Lo buena Que Puede Llegar A Ser Dentro De Necropolis Que Ustedes Saben Es El Contenido Everest Que Tenemos Hasta El Momento Es Una De Las Mejores Opciones Para Pasarse Necropolis Con Ciertos Personajes Que Requieren Counters Específicos Entonces Shuri Realmente Es Un Luchador Increíble Uno De Los Mejores Counters Para Poder Bajarse A Domino Que Es Una Es Un Luchador Muy Completo Sin Embargo Nosotros Hemos Tenido La Oportunidad De Conseguir A Shuri Y He Optado Por Otras Opciones Eso No Quiere Decir Que Shuri Se Haya Ganado A Pulso Esta Posición Número Uno Así Es Amigos Fantasma Ghost En Mi Opinion Sigue Siendo La Número Uno Por Muchas Cosas Si Bien Kabam Ha Estado Sacando Distintos Luchadores Tecnológicos A Lo Largo De Estos Años Desde Su Release Sinceramente En Mi Opinion Yo Creo Que Ninguno De Los Luchadores Tecnológicos Que Existen Hoy Día Ha Podido Superar El Daño Que Puede Llegar A Ser Fantasma Y Esta Bien Respeto Tu Opinion Si Tu Piensas Que Fantasma No Es La Número Uno Si Si Entiendo También Que Fantasma Se Sinergias Porque La Vuelven Super Modo God Pero Eso No Quiere Decir Que Sin Sinergias Siga Siéndolo Cuando Tu Llegas A Dominar A Fantasma No Ocupas Ni Siquiera Utilizar Sinergias Para Poder Llegar A Hacer Bastante Daño Con Ella Así Que Sin Duda Alguna No Hay Mucho Que Hablar De Fantasma Porque Todos Ustedes Ya Deben De Conocer El Poder Y El Daño Que Puede Llegar A Hacer Este Luchador Así Que Pues Bueno Ella Es La Que Domina En Mi Opinión La Clase Tecnológica Hoy Por Hoy En El Pleno 2023 Y Bueno No Podemos Irnos Sin Antes Hacer La Mención Honorífica Al Recientemente Mejorado Cráneo Rojo O Red Skull Es Muy Pero Muy Bueno Amigos Si ustedes Particularmente Tienen A Este Luchador Porque Es Un Luchador Muy Viejo No Duden En Realmente Subirlo Amigos Porque Con La Mejora Que Le Hicieron A Red Skull Puede Incluso Llegar A Ser Uno De Los Mejores Counters Para Domino Y Vaya Que El Daño De Alto Voltaje Que Te Hace Es Una Locura Como Defensor Si Te Llega A Dar El Especial 2 De Lleno Tiene Habilidades Como Bloqueo Automático Tiene Habilidad De Imparable Realmente Cráneo Rojo Pasó De Ser Uno De Los Peores Luchadores A Uno De Los Mejores Defensores Incluso En Mi Opinión Pasando Por Lejos Las Habilidades Del Atman Del Futuro Que Puede Llegar A Ser Uno De De Mejores Defensores Cráneo Rojo Lo Puede Superar Es Obviamente Siempre Cuando No Tengan Counters Porque Este Luchador Obviamente También Podrían Bajarlo Con Bastantes Luchadores Fácilmente Sin embargo En Situaciones Puede Llegar A Ser Un Problema Entonces Si Definitivamente Red Skull Vaya Que Se ha Ganado La Mención Y Pues Bueno Amigos Esto Ha sido Todo Por El Video Ya Saben Que Si les Gusto Pueden Dejar Su Like Suscribirse Si No Lo Han Y Activar La Campanita Youtube Para Que Les Avise Cada Que Yo Suba Video Y Sin Más Yo Los Estaré Viendo En Un Siguiente Video Amigos Cuídense Mucho Bye